Caminando en medio de la gente Todos se me quedan viendo porque imponente el impacto que provoco Porque soy todo lo que soy, simplemente yo a mi paso voy No me la pego de que soy rico, pero rico es lo que como Y también si toco el piso con un buen zapato europeo Y no le hago el pez al guarachichor pa' tomar el sol Y si ve la bolsa teneseada en el pecho del asistente Es porque la traigo retacada de brillantes Se ve el espectáculo cuando me ven de frente Y me ve y pues se pregunta por qué es que me va tan bien Yo solo lo pienso y a mis manos digo ven La vida ya me ha puesto a prueba y no es por jugarle a la verga Pero es que yo soy la prueba de que disfrutando va mejor Soy mucho cambiador, simplemente yo voy por lo que voy Bajas de la vida la supero con paciencia, resistencia Para esto soy infinencia aunque la cosa está tensa Y no me la pego de que soy rico, no es por jugarle a la verga Y si ve la bolsa teneseada en el pecho del asistente Es porque la traigo retacada de brillantes Se ve el espectáculo cuando me ven de frente Y me ven y pues se pregunta por qué es que me va tan bien Yo solo lo pienso y a mis manos digo ven La vida atracción me fue subiendo de nivel